Hoy muy contento de poder visitar esta escuelita municipal, Monseñor Gregorio Díaz, es una escuela que depende de la municipalidad de la ciudad de Lavanda de Riosalí, y hemos tenido la oportunidad de venir en reiteradas veces, y la verdad que cada vez que venimos la vemos creciendo. Estamos viendo que se están haciendo patios cubiertos para mejorar, digamos, la infraestructura de este establecimiento donde los chicos y los docentes van a poder estar mejor, van a poder hacer mejor sus actividades recreativas. Con una inversión de cerca de 2.800.000 pesos por administración, con ayuda del municipio, con ayuda de la provincia, pero sobre todas las cosas con los recursos de la escuela municipal. Y hoy por hoy podríamos decir que es una escuela modelo dentro del departamento Cruz Alta. Bueno, trabajando a fin de que en el mes de marzo, cuando comienza el periodo lectivo, esta escuela brille como siempre. agradecerles no solo por el trabajo, por el cariño que nos reciben. Todos los establecimientos educacionales, todos los que son municipales, los que son provinciales, están mejorando ediliciamente, y vemos permanentemente que la matrícula va creciendo.